Con los avances de la tecnología y la era digital, la labor de quienes día a día retratan historias y momentos a través del papel y una cámara fotográfica ha sido opacada. Sin embargo, en Cali, las personas que se dedican a esta labor no descansan y se reinventan para mantener viva la tradición en la plazoleta de San Francisco. Desde las 10 de la mañana inicia la jornada de aquellos que capturan a través del lente los rostros cálidos y alegres de decenas de familias que caminan por las emblemáticas calles del centro de la ciudad. Aún así, el panorama para ellos cada vez oscurece más. Está pesado, ¿para qué? La tecnología ha cambiado de la análoga a la digital y eso como todo el mundo tiene su celular hoy en día, pues a nosotros ya nos ha puesto un poco más duro, más difícil. Pues le digo que a nosotros como fotógrafos aquí nos quitó un 80% el trabajo. El día a día para Marcelino Victoria, fotógrafo con más de 40 años de experiencia, tiene lugar en la plazoleta de San Francisco, que se convirtió en su segundo hogar. Para él y sus compañeros, esta es su única fuente de ingresos. Nosotros estamos tirando, como se dice, aguante, aguante, aquí trabajamos, nos ganamos la comida, escasamente la comida, no pasa de 30 a 40 mil pesos. A mí me ha ayudado es que yo logre pensionarme y eso me ha ayudado. Y entonces yo ya, pues con lo poquito que yo haga con mi pensión, aquí con mi pensión y con lo poquito que yo haga con eso, paso. Pero hay otras que pasan unos trabajos aquí tremendos. A pesar del constante y acelerado cambio de las industrias, ellos no descansan en su labor de sacar una sonrisa a través de un whisky. Hay gente que le gusta las fotos tradicionales y viene y hace tomar las fotos normales. ¿Alrededor de cuántas fotos usted toma al día? No, pues depende. ¿Depende de cómo está? No, 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 no le tengo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por lo menos a diario cuánto se gana, cuánto cuesta en la foto? Pues las fotos las estamos curando ahora a 5, a 6, a 7 mil. Como Marcelino, William y Fabio, centenares de personas que ejercen esta actividad, acuden a la resiliencia para mantenerse en pie, mientras el papel y los rollos fueron reemplazados por los celulares. De todas formas, así sea digital, así esté malo, nosotros siempre, mi Dios no nos desampara, siempre conseguimos para el sustento, gracias a Dios. Ellos, al igual que sus familias, esperan que las autoridades locales den una mirada a su labor y les ofrezcan oportunidades dignas para mejorar su calidad de vida. Mientras eso sucede, seguirán plasmando a través de la fotografía tradicional las caras lindas y alegres de esta ciudad.